Marcelo Vega, uno de los grandes del fútbol chileno, no solamente de Colo Colo, sino también de la selección nacional. Bueno, ya comenzó a circular la nueva revista de turismo Tips Litoral, una idea de dos emprendedores que decidieron crear un nuevo medio de comunicación que junto con reflejar las bondades del litoral de los poetas, se convierta también en una potente herramienta para los empresarios de la zona. Tips Litoral es una nueva revista de turismo y servicios que empresa en los talleres del Mercurio de Valparaíso y a razón de 5.000 ejemplares por tirada ya se encuentra circulando en la provincia de San Antonio y comuna de Casablanca. La idea del proyecto que llevan adelante la periodista Liselot Álvarez y el fotógrafo Paulo César Aliaga tiene que ver con la generación de un medio de comunicación que permita de manera gratuita redescubrir los encantos culturales y naturales de la zona con un cuidado especial por la presentación artística de los contenidos en un lenguaje que permita redescubrir y promover turísticamente todo el litoral. La idea de Tips Litoral es hacer una revista de turismo, en un principio era un proyecto más ambicioso, hacerlo full cuatro idiomas, esto viene en español con bajada en otros tres idiomas, para atraer turistas a la zona porque yo me vine hace cinco años a Santiago y me enamoré, yo creo que vean también la provincia de San Antonio como la veo yo, como el litoral de los poetas, con atractivo ecológico, patrimonio cultural, etc. Una de las principales preocupaciones de los creadores de esta nueva revista tiene que ver con la presentación de los contenidos que buscan generar interés desde una estética atractiva, con especial cuidado en la fotografía y el diseño. Nosotros hemos hecho un gran trabajo con el tema de fotografía, tratar de mostrar de la mejor manera posible todos los lugares que hay en el litoral central y junto con una estética llamativa en cuanto al color de la revista y un tamaño práctico fácil de llevar, esperamos que todos la puedan tener y la quieran tener. Como novedad, algunas de las informaciones de la nueva revista vienen disponibles en inglés, francés y portugués, para abrir el espectro de interesados en descubrir el litoral de los poetas y el valle de Casablanca. Los 5.000 ejemplares de tips litoral circulan gratuitamente en 250 puntos de distribución desde Casablanca a Santo Domingo y la invitación es a los empresarios de la zona para que se atrevan con este nuevo medio de comunicación que viene a llenar un vacío en materia de promoción turística y de servicios en este territorio.